El gobierno de Donald Trump no puede exigir a otras naciones hacer la tarea que Estados Unidos ha dejado de hacer, en particular con la problemática del consumo de drogas, fue lo que dijo el diputado Francisco Campo Ruiz, integrante de la Comisión de Migración del Consejo de Regreso Local. El legislador por el distrito de Cualcomán refirió que países como México llevan décadas invirtiendo recursos económicos y humanos en el combate a la producción y tráfico de nervantes. Sin embargo, todo esfuerzo resulta insuficiente en la medida en que la demanda de consumo en Estados Unidos no disminuye. El vecino país del norte no ha hecho su trabajo en torno a una política pública eficaz para que su población deje de consumir estupefacientes. Por el contrario, maquilla su omisión condenando el resto de las naciones sin asumir su responsabilidad en cuanto al incremento de la demanda que hay en su territorio. ¡Gracias!